Esta ponencia corresponde al doctor Roberto Jun Cavalieri y está titulada Transformación Digital Blockchain Web 3 y los costos de transacción en el análisis económico del derecho. Muchísimas gracias Juan Cristóbal, Humberto, un placer por la invitación que me hicieras. Voy a proceder a compartir pantalla aquí de una manera muy especial y este mientras está cargando aquí quería uno más allá de agradecer compaginar todas las reflexiones que hemos tenido en estos dos maravillosos días y como van a observar no es producto casual de que muchas de las láminas que van a aparecer son en efecto relacionadas con muchos de los aspectos que hemos hablado aquí. Como en efecto señalaste Juan Cristóbal, transformación digital, blockchain, web 3 y los costos de transacción en el análisis económico del derecho. Me propongo desarrollarlo en una agenda muy, 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 muy corta a pesar de que cada uno de estos temas pueden ser ahondados y están desarrollados con mayor amplitud en el trabajo y básicamente unas referencias y reflexiones iniciales, luego vamos a hablar de transformación digital, muestra de eso, es esto que está ocurriendo, lo estamos haciendo a distancia, cada uno en nuestras oficinas, nuestras casas, para luego hablar de blockchain, web 3 y otros fenómenos, porque nuevamente son una realidad, no los conocemos, para luego sí, aterrizar un poco en análisis económico del derecho y unas conclusiones. Vamos con las reflexiones iniciales que yo creo que son de bastante interés. Primero, esta disertación no pretende abordar todos estos fenómenos, simplemente hacer un paneo general, por eso es que si quedan a lo mejor con un gustico de saber más, pueden ir al trabajo o luego abrirles la curiosidad y como ocurre en esta película famosa de que tenías que llegar al final para verla, la idea es crear ciertas expectativas que no están allí claras. Se dice que una vez le preguntaron a Einstein, mire, explíqueme por favor en qué consiste la teoría de la relatividad de la manera más sencilla y Einstein dice, bueno, explícame cómo se hace un huevo frito y la persona señala, bueno, eso es muy sencillo, agarras un sartén y unos huevos y él dice, bueno, ahora imagínate que yo no sé qué es un huevo, no sé qué es el calor, no sé qué es un huevo, el aceite, etcétera. Y eso ocurre con estos fenómenos. A veces hablamos de muchas cosas, de tecnología y pretendemos que la legislación lo va a controlar y no es a veces así si no entendemos el fenómeno previo al derecho. Y eso me llama la atención con este pensador Alfred Korsitzky que dice, el mapa no es el territorio. Y nos viene a la mente esto que está aquí, que era cómo se concebía el mundo antes de que se descubriese, llegásemos a América, ese era el mapa. Cuando aparece ahora América, vemos que nos cambia el mundo. Igual está ocurriendo con las relaciones sociales que ya se están dando a nivel digital y que nos obligan a repensar muchos de los temas que tenemos. Y por supuesto, el criterio de juridicidad es uno de ellos. Vemos y tenemos profesores y amigos. Yo tuve oportunidad de conversar con Mark Cohen, él es colaborador de la revista Forbes en materia de derecho y de tecnología. Y él dice que el problema es que vemos que el pensamiento jurídico, el área jurídica es uno de los más lentos en acoger la tecnología. Y eso también es por la manera de que no queremos salir de nuestros espacios de confort. El libro, el trabajo consignado y mi presentación básicamente son las reflexiones de muchos de las participaciones que yo he hecho. Incluso una de ellas fue en Francia, que me dicen en el contexto de derecho constitucional. Roberto, explícanos cómo tiene que ver las criptomonedas y el derecho constitucional. Y muchas invitaciones a las cuales me han hecho que las condensé aquí. Otra advertencia importante. No me voy a referir y no vamos a tomar en cuenta el caso venezolano. Ya bastante complejo es. Y si vamos a abordar un fenómeno global como lo es Web3, Blockchain, la tecnología y la transformación digital, creo que es responsable hacerlo de manera general para luego, en otra ocasión, no será en esta atender la realidad venezolana, que por cierto es muy, muy mala por algo. Y ya bien la profesora Sari Levy comentó y insistió, estamos de último lugar en los índices de Estado de Derecho. Ahora nos vamos entonces al tema de la transformación digital. Y seguramente se habrán ustedes escuchado que dicen que estamos como una oferta, una afirmación. Estamos en la cuarta revolución industrial y yo lo pongo aquí a modo de interrogante. Estamos en realidad en una cuarta revolución industrial. Yo creo que no. Ya ustedes van a ver por qué. Por supuesto, desde las épocas primitivas, tenemos nuestros criterios de autoridad. Primero de ellos es, bueno, la fuerza por la fuerza misma, hasta que llega un momento que, bueno, un palito y una piedra y empezamos a convertirnos ya en nómadas. Esa es la primera tecnología y, por supuesto, eso nos cambia la idea que tenemos de norma, la idea de cómo nos vamos a interactuar y cómo vamos a solucionar nuestros problemas. De allí avanzamos muchísimo y llegamos a una época de la humanidad, el renacimiento, que vemos esta cantidad de creaciones, esta cantidad de artilugios tecnológicos que nos hacen volver a repensar cómo vamos a interactuar nosotros como la humanidad y qué decir del acercamiento de la idea de norma como producto político, ¿ok? Criterio de autoridad, que si es monarquía, que si es democracia, que si es república, etcétera. Pero entonces vemos que la norma es un producto político principalmente. La gran mayoría de los que estamos aquí y los destinatarios de esta disertación somos abogados y, por supuesto, cuando nos hablan del Código de Hammurabi, que después vamos a hablar del Código de Hammurabi, es imposible imaginar el derecho del Código de Hammurabi, las primeras órdenes o, digamos, primer, digamos, vestigio que existe de derecho escrito como tal, pero también quién es el que lo crea. Lo creó, bueno, Hammurabi, una figura de autoridad. Seguimos con el Código de Hammurabi y eso nos lleva a la reflexión de, bueno, ¿quién crea la norma? ¿Viene de Dios? ¿Es natural? ¿Es creada? ¿Es producto político? ¿Es consenso? Como bien afirmaba Napoleón, nadie está seguro de que le corten la cabeza en el sentido que había tantas normas que había que organizar y de ahí llegamos a su reflexión para la unificación en el Código. Ahora sí vamos a entrar un poco a lo de la Cuarta Revolución Industrial, pero no sin antes hacer unas reflexiones también previas. Cuando hablamos de revolución, por supuesto, nos vienen a la mente varias revoluciones y sus efectos en lo que es nuestro pensamiento y nuestra cultura jurídica. Podemos hablar de la Revolución Inglesa 1642 o la Americana, la Francesa, la Mexicana y qué decir de nosotros que tenemos la Revolución Venezolana, Bolivariana, etcétera, que también ha creado, ha cambiado o ha cuajado unos criterios de juridicidad que ya previos expositores han explicado, ¿no? Que no es la mejor y los efectos y la valoración en el índice así lo demuestran. Pero es que vamos a hablar también de otras revoluciones que incluso tuvieron más efectos y no son creadas, sino totalmente espontáneas. La Revolución Neandertal, nuevamente, cuando el ser humano ya se fija, luego vemos la Revolución Comercial, todo lo que conocemos de personalidad jurídica de las empresas, el cheque, los títulos cambiarios, la letra de cambio, etcétera. Y de ahí viene la Revolución Industrial. Revolución Industrial que, por supuesto, genera lo que es el derecho laboral, muchas otras cosas. Por eso es que es importante saber que si estamos en una nueva Revolución Industrial, los efectos que van a tener en nuestras ideas de derecho, nuestro pensamiento jurídico y nuestra cultura jurídica. Nuevamente, otra vez, nos repetimos. Estamos y hemos escuchado sobre la Cuarta Revolución Industrial. Básicamente, cuando hablamos de quienes pretenden de que estamos en una Cuarta Revolución Industrial, tenemos que ver cómo es de 1760 con la creación de James Webb, de la máquina de vapor que se crea la mecanización, empieza a haber otro tipo de movimientos, entre ellos incluso la evolución de la esclavitud. La evolución de la esclavitud. Luego viene la producción en masa, la electricidad y luego la computación. Hasta allí estamos hablando de la Tercera Revolución Industrial. Resulta que tenemos nuevos fenómenos. Digitalización, cibernética, Internet. Esto que estamos hablando nosotros puede ser visto en cualquier momento, en cualquier lugar. Redes descentralizadas, computación en la nube, inteligencia artificial, contratos inteligentes, blockchain. Es decir, pretender estar en la Cuarta Revolución Industrial es decir que estamos en el mismo momento de la máquina de vapor. Y yo creo que no es así. Bien, esto que está aquí, por supuesto no lo voy a leer, es el prompt y la respuesta de inteligencia artificial ante unas preguntas que yo le hice para elaborar una parte del trabajo. Es decir, hay una parte del trabajo en la cual está hecho con inteligencia artificial. Nuevamente, la reflexión clara aquí antes de pasar al otro tema es mientras haya sociedad, hay derecho. No necesariamente esa sociedad va a ser como la conocíamos. Ya hay sociedades y comunidades que nacen en el tema digital. Eso nos obliga a repensar el tema de la regulación o desregulación, la deslegislación o situaciones alegales, en el sentido de que no se rigen por normas, digamos, de rango legal, es decir, producto de legislación, que a su vez son producto político de los estados. Incluso nuestra manera de cómo con la salida del iPhone hasta la manera como estamos interactuando, los dedos, las posturas que estamos asumiendo nos cambia. No podemos pretender de que no haya cambios en nuestras sociedades, que las llamamos sociedades algorítmicas. Ahí tenemos gobernanza policéntrica. Tenemos realidades que son on-chain, off-chain, online, in-line. La sincronicidad o la presencialidad cambiaron. Y por supuesto eso cambia. Instituciones del derecho. El riesgo que tenemos es tener pensamiento primitivo con tecnologías. Por eso es que el problema es la transformación digital. La transformación digital no puede ser la simple adopción de tecnología para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Aquí hay una pirámide bien interesante para entender lo que es la digitización, digitalización y la transformación digital. Eso nos lleva ahora a este caso, a esta parte de aquí, que es blockchain, web3 y otros fenómenos. Todos hemos escuchado del famoso Bitcoin, pero la idea de blockchain es muy anterior a esa. E incluso tenemos el manifiesto cripto-anarquista, que es de 1988, o de la aclaración de independencia del ciberespacio. Vemos cómo esto se mezcla mucho con la idea de derecho constitucional y libertad. Incluso ya cuando hablamos de web, estamos hablando de la web3. La primera web, que era nada más recibir mensajes. La segunda, que es esto que estamos utilizando. Y la tercera es que no depende y no pertenece a grandes actores tecnológicos ni a los estados. Es totalmente descentralizada. Igual ocurre con blockchain. No nos vamos a detener aquí, porque es un tema que yo estoy preparando para que sea blockchain, para no tecnólogos. Afortunadamente, a mí de alguna manera me ha adoptado a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. No soy tecnólogo en el sentido de que puedo programar, pero sí desde el punto de vista de cómo afecta la idea social. Estamos en una era de descentralización, en la cual hay validación descentralizada, que no depende de los estados. Teoría de Juegos hay que estudiarla y, por supuesto, consensos. Web3 es la Internet de la propiedad y valga la exposición de Sari Levy, de las matemáticas. Es decir, no es criterio de imposición, sino que son validaciones matemáticas. Y tenemos personas que han estudiado lo que es el fenómeno de la criptografía y cómo se aplica el tema de aquí. Ahora sí, hablemos de análisis económico del derecho. Muchísimas veces se ha mencionado y, por supuesto, a Richard Posner como uno de los pilares, uno de los autores esenciales en entender lo que es el análisis económico del derecho y qué decir de nuestro invitado del día de ayer, Pierre Villachasoni, con su magnífica presentación. Pero no es imposible no hacerlo, entendiendo que otros actores, entre ellos Guido Calabresi, de los cuales conseguí unos trabajos espectaculares que van a estar activos, están activos en el trabajo que se envió. Y, por ejemplo, tenemos a Ronald Coase, que habla del costo social y, por supuesto, la naturaleza de la empresa. Y que también tenemos a Carl Dalman, el problema de la externalidad. Como bien también Sari nos lo explicó, cómo esa externalidad afecta en cómo entendemos el derecho. Pero ya, viniendo un poco al pensamiento jurídico, vale la pena traernos a los modelos de niveles de racionalidad legislativa en la teoría de la legislación de Manuel Atienza. Entonces vemos cómo, ya desde el punto de vista del pensamiento jurídico, nos acercamos a también esa noción de racionalidad que se ha mencionado en muchas de las ponencias. Y eso nos lleva al concepto también de legisprudencia, porque si bien el abogado tiende históricamente a estudiar, bueno, las decisiones, etcétera, pocas veces nos destinamos y nos abocamos a estudiar la técnica legislativa más allá de la redacción, más allá de la técnica simplemente de, bueno, cómo se toman las decisiones, sino meter ese componente racional a cómo medir las consecuencias jurídicas. Tenemos un autor maravilloso en materia de análisis económico del derecho que es Enrique Gersi y mi recomendación es para que veamos, por ejemplo, la teoría de intercambio de titularidades, ya que estamos hablando de propiedad, también el carácter competitivo de las normas, de las fuentes del derecho y, por supuesto, el tema de la formalidad, informalidad y el costo del derecho. Estos van a hacernos un piso para poder llegar a una conclusión muy preliminar, para pasar a las conclusiones que es ¿qué queremos decir con análisis económico del derecho? La disminución de costo, procurar la mayoría, la mayor eficiencia posible, maximilando el valor económico y minimizando los costos sociales. Digamos que esta siendo mi última intervención de la jornada, este pudiera ser lo que yo considero el hito para el cual analizar estas reflexiones finales. Estas tecnologías lo que hacen es evitar esos puntos intermedios, es decir, minimizando todos los costos que pudiera haber relacionados con la interacción social y eso nos trae nuevamente a nuestros amigos aquí a Murabi porque cuando vemos a Murabi, si lo leemos, tengo unos extractos del código Murabi en el trabajo, básicamente es un silogismo, si X entonces Y, que no es muy distinto a cómo se programan los contratos inteligentes, cómo se programan cualquier programa, cómo se programó este Zoom a través del que estamos hablando. Es decir, que pudiéramos tener esta afirmación de que el código es derecho, el código en el sentido de la coordinación, se pudiéramos hablar del programa de computación como fuentes del derecho y tantas fuentes del derecho como relaciones hay porque los contratos inteligentes lo que hacen es que las partes van a programar su derecho, es un derecho programable. Eso nos lleva entonces a pensar por qué razón aquellas personas que son pensadores de derecho actual como por ejemplo Nick Szabo, él es programador pero también es el creador de la idea de la noción de contratos inteligentes y no es contratos inteligentes agarrar el contrato y ponerlo en PDF, no como fuente de derecho que se auto ejecute o como tenemos a John Nash teoría de juegos el abogado actual tiene que saber sobre teoría de juegos tiene que saber programar o por lo menos en qué consiste la programación también bueno recuerdo el profesor Ratti este que tuvo oportunidad de conocerlo también en Italia cuando conocí y compartí con el profesor Pierluigi en Génova él tiene un programa sobre la lógica de las normas jurídicas el abogado actual tiene que meterse para entender esa racionalidad lo que es lógica de óntica lógica proposicional porque en definitiva la programación computacional es eso eso nos lleva a repensar y relanzar otra vez ideas de justicia sin Estado o como el profesor Hamza Said Hamza que tiene programas de lo que debe pensar el nuevo abogado y como las escuelas de derechos deben preparar al nuevo abogado en el pensamiento de ciencia de datos inteligencia artificial metadata etcétera eso se está viendo este profesor tuvo oportunidad de conversar con él él es de la universidad de Singapur y tiene unos programas espectaculares inteligencia artificial y machine learning aprendizaje automático otros fenómenos blockchain government o sea es la gobernanza en internet o las DAO estamos en un momento tal cual como en la revolución comercial se empezaba a entender la idea de las personas jurídicas las empresas distintas a las naturales que están allí pero ya a un nivel digital donde no existen ya las fronteras del Estado y el Estado creador como hacedor del derecho he tenido oportunidad de compartir con Federico Ast él es el director de este proyecto de resolución de conflictos a través de el uso de teoría de juegos justicia descentralizada y nuevamente bueno llegar y caemos a los pensamientos generales como en el de Jocklock el objetivo de la ley de la legislación de la norma no puede ser abolir restringir la libertad sino ampliarla me llama mucho la atención porque mientras estaba preparando esto que tenía ya varios días el día de ayer me llega esta publicación y esta publicación es porque nuevamente estoy afiliado a nuevas ideas que estamos leyendo y vean el título Blockchain Constitucionalism and the Role of Legitimacy in Polycentric Systems que íbamos nosotros a pensar como digamos estudiosos del derecho que Blockchain y Constitucionalismo iban a dar pie a estudios especializados o sistemas policéntricos de toma de decisiones esa es la realidad que estamos viviendo mis reflexiones finales no son otras que la de uno aplaudir este uno por esta 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 invitación a atraer otras áreas distintas al eminentemente jurídicas en este caso la tecnología advierto no soy tecnólogo soy más bien este un visitante pero yo creo que los componentes que estamos dándoles desde el punto de vista de pensamiento jurídico global de criterios de juridicidad van a ser de gran utilidad y este desearles a ustedes que estas reflexiones hayan sido lo suficiente como para excitar la la curiosidad y que podamos en nuevas ediciones meter estos otros componentes de pensamiento tecnológico para ahondar en cada uno de los temas sea tributario laboral responsabilidad civil entre otros y nuevamente muchísimas gracias por esta ventana que se abrió para reflexionar sobre temas que van un poquito más allá de la ventana jurídica muchísimas gracias al abogado Roberto Junca Valieri quien con su característico estilo ha explicado de una manera bastante accesible ideas y conceptos que son realmente complejos y que están relacionados con todo lo que es la transformación digital la blockchain la web 3 y toda su vinculación con el análisis económico del derecho Junca Valieri elementos como los costos de transacción la interacción entre la teoría económica y la teoría jurídica y el impacto en diferentes instituciones jurídicas incluida lo que es la creación de normas derechos y propiedad responsabilidad daño reparación derechos fundamentales y participación ciudadana tenemos una pregunta adicional que va dirigida al doctor Roberto Jun y es que si pudiera profundizar acerca del concepto de contrato inteligente el contrato inteligente no es otra cosa que programar cuáles van a ser las consecuencias de determinada situación es decir yo pudiera decir es imaginémonos un contrato de transporte entonces yo pudiera decir usted va a enviar esto del punto A al punto B en unas condiciones tales de transporte a tal temperatura a tal altura a tal velocidad tiene que llegar a tal momento y si eso no ocurre pasa lo siguiente ya yo no quiero la mercancía o si la mercancía no llega tú pudieras programar también una causa extraña no imputable es decir se puede programar las normas que van a regular esa relación jurídica entre las personas más allá de agarrar un contrato digamos nominado y este ponerlo en PDF porque la gente piensa que es eso incluso puedes poner cuáles son las maneras de resolver cualquier controversia que pueda surgir en la prestación de esas condiciones digamos previstas contratadas o digamos programadas vemos entonces que afecta la idea de fuente del derecho que va a regir esa parte o sea esa es la parte que digamos que más me llama la atención cuando hablamos de contratos inteligentes como quedamos en la teoría de las fuentes es algo a lo mejor muy abstracto si no empezamos a entender en qué consiste en la la programación yo pongo como ejemplo el hecho de que yo pudiera poner en mi correo este enviarle a todos ustedes tal este indicación de que si yo no llego a aparecer por 10 días busquen esta llave en tal lugar y agarren todo lo que está allí puede ser bitcoin puede ser lo que sea resulta que yo me estoy montando en un avión y cuando yo me llegue a donde llegue a mi destino yo desactivé ese correo eso es lo más sencillo lo que esté allí las indicaciones son otras cosas eso ya se puede programar ok otra pregunta para el doctor es la siguiente la fórmula de José Luis Varela Zambrano existe en nuestro país un marco legal regulatorio para la implementación de una plataforma digital de la tecnología blockchain o web 3 mi pregunta más que pregunta es una respuesta hace falta un marco regulatorio para eso tenemos lo que se llaman fenómenos alegales son fenómenos que se dan al margen de la regulación por vía legislativa existe un ministerio de la amistad existe un ministerio del amor estas son situaciones estos son fenómenos que se dan se desarrollan se resuelven al margen de las normas cuando hablamos de sistemas normativos y ahí donde hay también que estudiar lo que son teoría de los sistemas tú tienes distintos regímenes normativos unos son regidos por legislación y otros no tenemos y a veces yo sé que hay personas que les suena chocante cuando yo digo que tenemos una creencia absolutamente exagerada de la legislación y del estado totalmente yo a veces me consideran como hereje pero es así hay realidades que son al margen de los sistemas normativos legislativos aquí es formulan otra pregunta que va más o menos en la misma línea de la anterior que si puedes efectuar algunas breves consideraciones sobre lo que implica el constante desbordamiento tecnológico en el país y la posición que nuestros ciudadanos venezolanos tienen frente a ese desbordamiento tecnológico bueno desbordamiento tecnológico que a veces no es tal que una cosa es el artilugio los teléfonos esto que estamos haciendo aquí ustedes se imaginan que tengamos que no lo digamos muy duro que tengamos que pedir permiso a un ente rector para celebrar una reunión de zoom un ente rector volvemos hay realidades que van al margen estos son simples artilugios que nos ayudan a repensar incluso instituciones sustantivas y adjetivas incluso pongo a modo de ejemplo que ahora en los registros de notarías te piden que el poderdante se ponga frente a una cámara a decir que yo entregue el poder ojo entonces aquí estamos afectando la institución de la representación no estás en representación sino que lo estás haciendo directamente el problema es la desinstitucionalización de muchas de estas instituciones sustantivas y adjetivas y pensamos que la tecnología lo que viene es a mejorar lo que tenemos en vez de pensar en mejorar estos procesos tenemos que pensar en algo mejor que estos procesos estas tecnologías nos pueden ayudar a pensar nuevas categorías nuevas instituciones distintas a las que ya conocemos como ocurrió en el momento de la revolución comercial y como ocurrió en el momento de la revolución industrial magnífico bueno con esta respuesta del doctor roberto damos por concluida esta fase de preguntas y respuestas en estas decimoterceras jornadas Aníbal Dominici y pasamos a una etapa cumbre en este evento que es que es que es que es